Bienvenidos, feliz domingo para todos ustedes. Iniciamos desde el Movistar Stage de Canal 13, un nuevo capítulo de Cita de Negocios. 15 empresas intentarán conquistar el corazón de 5 destacados comunicadores y un experto jurado. Al final del camino, solo una de estas obtendrá un gran premio. Iniciamos esta aventura conociendo a nuestras celebridades. Carola de Moraz, conductora de televisión y ex animadora del Festival de Viña del Mar. Kika Silva, modelo y conductora de televisión. Es fundadora de la marca Iki. Carlos Díaz, destacado actor y director teatral, ha participado en varias teleseries del canal y ejerce la docencia. Rayen Araña, periodista, conductor de televisión, locutora radial, hoy asumió el desafío de ser parte de Mujer 13CL. Ignacio Franzani, destacado periodista, locutor radial, con una vasta trayectoria en televisión. Es uno de los creadores de 13C Radio CL. Las 15 empresas participantes se la juegan por un gran premio. El primer lugar obtendrá 60 mil dólares en productos Movistar Empresas y una visita al Distrito Telefónica España en Madrid. Y además, una campaña publicitaria por Canal 13. El segundo lugar ganará 25 mil dólares y el tercero 15 mil dólares en productos Movistar Empresas. En la primera etapa, cada famoso tendrá una cita con tres empresas, cuya misión será conquistar su corazón para ser seleccionada y así avanzar juntos a la siguiente fase. Luego, cada comunicador apadrinará a una de estas empresas y juntos compitirán en una serie de pruebas, las que serán evaluadas por nuestro jurado. Ahora les presento a nuestro jurado, aquí en Cita de Negocios. Hoy nos acompaña Rodrigo Nahún, quien lleva más de 20 años en la industria de las telecomunicaciones. Actualmente lidera la gerencia de marketing de Movistar Empresas con foco en grandes corporaciones y pymes. En Cita de Negocios, el jurado experto en tecnología y desarrollo de negocios, Rodrigo Nahún. Alejandra Mustakis, diseñadora industrial, socia fundadora de diversas compañías como Medular, Cahuel y Santiago Market Space. Reconocida dentro de las 100 mujeres líderes por el mercurio. En Cita de Negocios, es el jurado experto en empresas, Alejandra Mustakis. Julián Ugarte, es cofundador y director de Social Lab, una de las plataformas de innovación y emprendimiento reconocidas en América Latina con presencia en 10 países. Sus iniciativas han tenido un impacto y reconocimiento a nivel mundial. En Cita de Negocios, es el jurado experto en innovación y sustentabilidad, Julián Ugarte. Lorena Gallardo, psicóloga, CEO de Fundadoras, una escuela de negocios que busca el empoderamiento económico de las mujeres empresarias. En Cita de Negocios, ella es el jurado experto en lanzamientos digitales y en la creación de comunidades femeninas. Lorena Gallardo. Muy bien, aquí está nuestro jurado en Cita de Negocios. Una vez más, gracias a todos ustedes por ser parte de esta historia. Bienvenida, Lorena. ¿Qué esperas de las empresas el día de hoy? Como siempre, que tengan impacto social, medioambiental, económico, que tengan propósito y que tengan ganas de seguir creciendo junto a Movistar. Esta es una gran noticia, la noticia que nos presenta Cita de Negocios. Gente con ideas innovadoras que pueden hacer la vida de otros mucho mejor. Bienvenido, Julián. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio. ¿Cómo estás tú? Bien. Contento por esto, ¿no? Porque estamos contando buenas nuevas. ¿Qué te parece esa posibilidad? Me parece bien. Vemos un portafolio, por un lado, de soluciones que le están haciendo bien al mundo, pero tienen dos ingredientes más. Están ocupando la tecnología, muchas veces para lograr una escala mayor, y los negocios como un vehículo también para crecer. Así que entusiasmado de ver esas tres variables juntas otra vez. Vamos a estar muy atentos. Y sin duda, para poder hacer empresa hay que tener mucho coraje y además otras habilidades. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, Sergio. Muy contenta de estar hoy día acá con todos ustedes, con todos estos valientes que amo hoy día, porque en verdad son todos unos valientes, son todos unos guerreros. Y si tuviéramos ejército de estos guerreros en todo el país, qué diferente sería la sociedad. Por eso es tan bueno mostrarlo. Queremos saludar también en el equipo de Movistar. Rodrigo Zajuria no pudo estar junto a nosotros en esta semana, pero sí está muy bien representado con Rodrigo Nahum. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Sergio. Muy bien. ¿Por qué Telefónica hace acento en la generación de nuevos proyectos, potenciar nuevas ideas, nuevas empresas? Te diría que nosotros siempre vamos de la mano con la tecnología, impulsando al segmento PYME, de una manera importante, y tratar de digitalizar, y sobre todo con todo este tema de la pandemia, el crecimiento explosivo, digamos, de las PYME fue enorme. Entonces, lo que queremos hacer es apoyar a las PYME y ser un partner tecnológico de Gornelio. Bueno, si quieren aliados, si quieren partners, si quieren tener visiones expertas, aquí está nuestro jurado, que dentro de los próximos minutos tendrá que tomar una difícil misión. Entre estas tres, ¿cuál de ellas nos dejará para dar pie a la selección final que hará nuestro amigo periodista? Una de las celebridades que queremos recibirlo de manera muy especial. Saludamos a nuestro amigo, el señor Ignacio Franzani. ¡Sí! Un saludo al jurado, porque son los honorables. Tantas noches sin vernos, ¿ah? Tantas noches sin vernos. Pero lo bueno es que es tempranito en la mañana. Pero la última vez que te vi conduciendo este programa, la gran final de Cita de Negocios. En lo personal, muchísimas gracias, porque, bueno, pudimos a través tuyo llegar a Puerto con este proyecto en su primera generación. Exacto. Bueno, todo un honor en aquel entonces, muy estimulante, muy fascinante este proyecto, porque, más allá de casos exitosos de empresas que están elaborando y desarrollando un modelo de negocio que incluso está en expansión no solo en Chile, sino que también ya con miras internacionales, aquí lo que vemos, Sergio, y el jurado lo tiene súper claro, son empresas que tienen una mirada B, sustentable, amigable con el medio ambiente. Están viendo la innovación desde otro lugar y es que justamente lo que necesitamos es los tiempos veloces y desafiantes que corren. Muy bien, entonces, conozcamos las empresas de Ignacio Franzani. Con ustedes, Patagon Fiber. Además, búho y auto. Soy Patricia Bright-Fronzig. Tengo 43 años. Soy cofundadora y CEO de Patagon Fiber. En Patagon Fiber creamos tecnología para el desarrollo de materiales disruptivos, innovadores y sostenibles para la industria textil. Tenemos tres líneas de desarrollo. Una es la línea de las fibras, otro de los colores y además creamos fijadores para la industria textil. Comenzamos con el proyecto aproximadamente hace dos años y medio, más o menos. Y el laboratorio ya tiene un poco más de un año, pasadito como año y medio, más o menos, que ya está funcionando y estamos desarrollando nuestros experimentos propios. El impacto de la industria textil es tremendo. Y durante los años que trabajé en el emprendimiento anterior, donde trabajaba con textiles, fui viendo cómo año a año se va renovando vestuario y este va quedando en desuso. Por lo tanto, ahí empecé a entender cómo la industria textil y a conocer los impactos que genera la industria. Al menos lo que más me gusta es que tenemos un propósito súper grande, súper ambicioso de crear esta tecnología para la industria de la moda a nivel global y aportar con un granito de arena para una industria un poco más limpia. O sea, hay que ser más coherente y crear tecnología. Somos capaces acá de desarrollar y crear innovación que sea saludable para las personas y el medio ambiente. Soy Ricardo Susaeta, tengo 27 años, soy cofundador de Búho y nuestra empresa es la primera plataforma que optimiza la compra y el despacho de medicamentos. Nosotros llevamos dos años trabajando en Búho con mis otros dos socios fundadores. Primero, el búho es un animal que tiene una muy buena visión. Todo el mundo sabe que además pueden girar la cabeza casi entre 60 mirando a todos lados. Es lo primero que hacemos en Búho que es buscar y encontrar los mejores precios. En Búho, tú solo, en Búhochile.com tú entras y eliges los medicamentos que quieres comprar y luego nosotros nos hacemos cargo de todo el resto, de comparar los precios en múltiples farmacias, de elegir dónde te conviene comprar cada medicamento y con tu aceptación, digamos, de nuestra cotización, te compramos los medicamentos en diferentes farmacias y te los llevamos todos a tu casa de la manera más simple posible. Y ser parte de una empresa al final es como tener un una parte de uno trabajando toda la semana para seguir creciendo. Es como una guagua que vamos creciendo y lo único que queremos es que siga creciendo y apuntarla a más familia y mejorar el bienestar de ella. Todo lo que hacemos lo hacemos pensando en el bienestar de la persona porque de ahí nacen todas nuestras soluciones y distintas cosas que estamos creando día a día, trabajando para poder lograrlo y mejorarle la verdad del ahorro tanto en tiempo como en plata y que las personas puedan disfrutar con su familia que al final es lo más importante y no estar preocupado de dónde lo compro y a qué precios. Soy Matías Matthews, tengo 36 años, soy el Country Manager de AutoChile. Los invito a conocer la empresa Auto, una empresa de car sharing que su foco principal está en descongestionar la ciudad. Somos una empresa B, eso significa que nuestro propósito va más allá que solamente hacer negocios, sino que tenemos un pelar sustentable y estamos siempre pensando en de qué manera vamos a mejorar este ecosistema de movilidad. Yo creo que uno de los pilares fundamentales es esta flexibilidad de poder determinar tú tus tiempos, tus trayectos, tus destinos, por ejemplo, eso es fundamental. Hay muchos usuarios que dicen yo no tengo un auto sino que tengo 10 modelos de autos distintos y adicional a eso el precio. Somos desde un 50% más barato que una aplicación de transporte tradicional. El antes y el después es abrir nuestra operación en Brasil. No muchas startups chilenas pueden contar que su primer país de aterrizaje se abra. Nuestro foco es ser la aplicación líder de compartir vehículos en toda Latinoamérica. Ese es nuestro primer foco. Muy bien, ahí la primera mirada, el primer vistazo a estas grandes empresas. No, lo de Patagon Fiber es realmente loco, es ciencia ficción. No, es muy alucinante porque también está pensado con un foco estrictamente internacional pero a la vez global. Muy bien, entonces lo prometido es deuda. Tu primera cita. Mi primera cita es con Patagon Fiber y esta no es solo la historia de esta empresa sino que es la historia de su protagonista Patricia en el nombre de un equipo de mujeres de la Patagonia del sur de Chile. Pongan atención. Querida Patricia, como es nuestra primera cita vamos a hacer un saluda. Un saludo. Con un cafecito y con cositas dulces. Exquisito. ¿Tú me quieres conquistar por las cosas dulces? Sí. Oye, querida Patricia, cuéntame, ¿cómo nace Patagon Fiber? Soy diseñadora industrial y el año 2018 ganamos un premio. Nos fuimos a Ecuador a premios Latinoamérica Verde y ahí vimos como lo que se venía en la industria de la moa. La industria texil es la segunda más contaminante del planeta. Entonces, vimos materiales distintos de la industria como el cuero de piña, la fibra de banana. Entonces le dije, Felipe, nosotros estamos llenos de basura. Entonces me dijo, mira, hay un tremendo problema en la agricultura que son los desechos agrícolas. Estamos hablando entonces de desechos agrícolas que uno, por esencia, son basura. Sí. Dos se queman. Sí. Eso genera contaminación. Exacto. Así es que conversando ahí con una universidad y le dije, oye, ¿sabes qué? Tengo la idea de desarrollar un textil a partir de basura. Me dijo, me encanta. Y nosotros decidimos trabajar con la paja del trigo. Es sacar las moléculas de alto valor de la paja del trigo. Y no solo hacemos eso. Iba corriendo el tiempo y dijimos, bueno, si desarrollamos una tera, todavía estoy en investigación, ya nos adelantamos a la segunda línea. Dije, bueno, hacer una tela, la tela para que sea sostenible 100% o tu vestuario, por ejemplo, necesita teñirse. Claro. el pigmento, claro, en la industria textil, ahí sí que es lo más contaminante. ¿Y cómo podemos desarrollar colores también con esta misma técnica? Y los microbios, podemos encontrar colores también, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. ¿Los microbios? Sí. Aislamos microorganismos, que son principalmente bacterias de la naturaleza, y las hacemos crecer. Y hay una tercera línea que tiene que ver también con el desarrollo de antioxidantes, que también trabajamos con desechos agrícolas de frutales. O sea, nos encontramos con maravillosos descubrimientos, que también los vamos a incorporar en las líneas de los fijadores de la industria textil, y para que también podamos, si vamos a tener una prenda donde va a tener un fijador sostenible, que también nos pueda nutrir desde lo que la incorporamos. Finalmente, esto es como vender una fórmula. Ustedes descubren una fórmula, la desarrollan, después se la entregan a quién. Hay empresas que tienen la tecnología de transformación. Ya. No ustedes. No nosotros. Ustedes venden solo el... Nosotros hacemos la primera parte, la innovación. La innovación. Nosotros creamos el cómo hacer las cosas. Y esa fórmula se la vendo al que crea, al que tiene la tecnología para desarrollar el color a alta escala. O sea, el que le vende a la marca grande. O sea, esta innovación pensada y hecha en Chile, en nuestra Patagonia, en el sur. Así es. Liderada por mujeres. Liderada por mujeres. Termina en Suecia. para que ellos que trabajan con un sinfín de marcas logren que esas marcas tengan fibras sustentables en sus prendas. Exacto. Que después compraremos todos nosotros alrededor del mundo. Exacto. Oye, lo entendía. Logré separar la paja del trigo. Es que no es fácil de entender. ¿Y quieres ver los colores que hemos desarrollado? Antes de que me muestres los colores te quiero poner un desafío. A ver. Que en 60 segundos, en un minuto, Patricia, seas capaz de venderme tu empresa. Perfecto. Desde ahora, ya. Ignacio, te invito a que observes cómo nos vas vestido hoy día. Cinco segundos. ¿Ya? Lo que ya has puesto probablemente va a estar miles de años en nuestro planeta. Los químicos que usaron para teñir tu ropa también van a estar, van a contaminar nuestras aguas y mares y ríos. Todo eso. Chaqueta, camisa, pantalón, zapato. Yo creo que la camisa que llevas puesta esa probablemente se va a degradar en unos años más. Lo único. Lo único. Entonces, si tú pudieras hacer las cosas distintas, ¿la harías? Por supuesto. Si tuviera otra opción, digamos. Bueno, Patagon Fiber es una empresa, una startup de biotecnología donde desarrollamos tecnología para crear materiales para la industria textil global. Bueno, la industria textil es la segunda más contaminante del planeta. Nosotros desarrollamos pigmentos para la industria textil, fibras para la industria textil y además antioxidantes para la industria textil. Listo, corto. ¿Cómo crees que los servicios de Movistar Empresas pueden ayudarles a dar el siguiente salto en su transformación digital? El data science es una de las herramientas que nos importa a nosotros como equipo en la predicción de datos de la industria textil, de biotech y de residuos. Perfecto. También los servicios complementarios de la nube. Pero yo creo que el equipo experto de Movistar también nos puede dar una orientación a cómo podemos llegar a ese siguiente nivel. El bolso, la carpeta mágica. La carpeta mágica. Veamos. Mira, este es el estándar de la tela. ¿Esta es piña? Es piña, mira. Sí, esa es piña, como un fieltro. Es como un fieltro. Como un fieltro. Esta ya es una cepa que pigmentó que es un color medio damasco. Ah, mira. Sí. Y esta es una cepa, esta es otra cepa que tiñe un color como vino. Más oscuro. Claro, vinoso. Claro, por ejemplo. Este es como un café claro. Como un damasco, lo veo yo, ¿no? Un café como... Es que los hombres ven menos colores que las mujeres. Sí, siempre es lo mismo. yo de un básico café claro, digo yo. ¿Y tú qué me dijiste? Es un damasco. Un damasco. Muy sofisticado eso. Oye, Patricia, bueno, yo te quiero agradecer esta conversación. Ha sido, te confieso, una cita muy estimulante donde he descubierto algo que no tenía idea que existía. Y si podemos soñar con un futuro más sustentable de ropa hecha de forma mucho más saludable y orgánica, uno dice, bueno, hay esperanza. Y nada, seguimos avanzando en cita de negocio. Muchas gracias. Muy bien, y si hablamos de futuro, tenemos que, por supuesto, conectar a Movistar con este paso hacia adelante. Creo que soluciones como Blockchains, que de alguna manera podríamos certificar el origen, digamos, y entender cada paso, digamos, de producción, creo que le daría un valor relevante, importante, a la calidad del... de los productos que fabrican. Empresas que conectan con la biotecnología, ¿qué te parece este tipo de experiencias en Chile, Alejandra? Maravilloso que estas cosas pasen en regiones, que en el fondo estemos cambiando la sustentabilidad, o sea, estemos tomando los desechos para hacer ropa, imagínense toda la ropa que se ocupa al día. Y muy importante, con universidades de región estamos haciendo innovación, lo que sí, que es importante mirar que todavía estas tecnologías son un poco caras y cómo se puede hacer escalable y con eso puede ser algo que realmente sea rentable y que en el fondo sea sostenible. Esto rompe entonces esa lógica de la cual muchas veces hablamos, de que Chile es un país extractivista. En este caso estamos llevando nuestra producción a otros niveles. Julián, ¿qué te parece? Genial. Yo comparto mucho con lo que dice Alejandra, biotecnología es una de las tecnologías que hoy avanzan de forma exponencial. La computación, la nanotecnología, la robótica, son herramientas que antes no teníamos que nos permiten preguntarnos de nuevo cómo reinventaríamos el mundo que tenemos a partir de estas herramientas tecnológicas. Patagon Fiber, tú lo señalabas muy bien, Ignacio, una empresa liderada por mujeres. Y de la Patagonia. De este proyecto liderado por mujeres que nos habla de él mañana, vamos a caer en un tema urgente, siempre importante, la salud pública. Tal cual, viajamos al futuro como Martin McFly en el DeLorean. Tal cual. Y volvemos a nuestro día a día y que tiene que ver con algo tan sensible como la compra de medicamentos, de remedios. Mira, descubramos entonces la empresa Búho, la segunda cita de Ignacio Franzani, aquí, en Cita de Negocios. Ricardo de Búho, ¿cómo estás? Todo bien por acá. ¿Tú? Oye, Ricardo, no, yo estoy, no puedo más ya. Puras citas espectaculares y me tienes aquí, veo un juguito, cositas para picar. Para que disfrutemos de... De este lugar hermoso, además. Exacto, sí. Por eso lo elegí y sabía que iba a ser un muy buen lugar para poder conversar. Me trajiste hasta un piano, ¿ah? Sí, sí. Me costó harto, pero no fue fácil, no fue nada fácil, pero ahí está. ¿Pero todo vale por esto? Sí, de todas maneras. De todas maneras. ¿Cuál fue la problemática que ustedes identificaron y se dieron cuenta que ahí había una oportunidad para darle solución y crear este negocio? Súper personal la respuesta porque con mi socio fue durante pandemia que nosotros estábamos a cargo de la compra de medicamentos de nuestros abuelos. Y se dio una situación en que no era fácil salir de la casa, pero tampoco era fácil ver qué farmacias estaban abiertas, cuáles tenían los medicamentos que necesitaban, teníamos que hacer varios viajes, esperar en la fila varias veces, que me imagino que... A todos nos pasó. A todos nos ha pasado. Y lo peor de todo era darse cuenta que en la tercera farmacia era mucho más caro que en la primera que fui o al revés, decir, chuta, acá estaba mucho más barato que antes. Entonces, en esta problemática nosotros veníamos de ingeniería, digamos, donde estábamos viendo mucha logística y formas de optimizar cosas. Me di cuenta con mi socio de que teníamos la oportunidad de, digamos, meterle algo de tecnología para que tome decisiones de manera más inteligente y no tratándome de vuelta, buscando los precios, sino que de alguna manera ayudarnos a encontrar los mejores precios. Y ahí lo hicimos para nosotros. Y de a poco le ofrecimos esto, bueno, a nuestros papás, a los tíos que también estaban en pandemia encerrados y se empezó a generar esta bola de personas que nos preguntaban, oye, ¿me podría a mí decir dónde voy a comprarlo? Y después, oye, ¿puedes ir tú? Y así que ahí se empezó a generar esta oportunidad y nos dimos cuenta de que además legalmente había una ventana que se legalizó la venta online de medicamentos. Por lo tanto, estaba ahí la oportunidad, la tomamos y bueno, estamos hoy acá creciendo y muy entusiasmados de poder seguir y contarte de más de esto. Ricardo, te quiero proponer un desafío. Ya. 60 segundos. Un minuto para que seas capaz de venderme tu empresa. Perfecto. Estoy en cero. Desde ahora, ya. Bueno, en Chile existen diferencias de precios hasta un 900% para un mismo medicamento, pero en diferentes farmacias. El problema está en que existe tanta información, como te comentaba, de las diferencias de precios, del stock, que el 80% de los chilenos no compara precios antes de comprar sus medicamentos. Entonces, la verdad es que es un dolor que con Bugo venimos a solucionar y por eso creamos BugoChile.com, que es la primera plataforma que optimiza esta compra. De tal manera que tú como persona solo necesitas agregar los medicamentos que buscas al carro y de ahí nosotros en Bugo, con nuestra tecnología, comparamos los precios, compramos cada medicamento en la farmacia más barata y los vamos a dejar todo en un pedido a tu domicilio. O sea, que tu preocupación sea lo mínimo. De tal manera que tú puedas destinar tus recursos a lo que más importa, que en la familia, pasarlo bien, disfrutar y no tener que estar preocupado de los medicamentos, de tu salud y que puedas ahorrar plata y tiempo con nosotros. Mira, un minuto exacto. Oye, ¿qué tal si podemos conocer Bugo ya en la práctica, en su aplicación? ¿Qué tan cómodo es el sistema? ¿Qué tan fácil o amigable es para el usuario? Ya, entonces entramos a la página que es www.bugochile.com y dice acá un solo pago, un solo despacho, múltiples farmacias. O paramos los precios y por qué te ahorras hasta un 60%. Esa es la promesa de Bugo en su página web. Sí, digamos obviamente que se entienda que el ahorro es hasta un 60% porque existen diferencias de precios como te comentabas de distintos rangos. No, se entiende. pero es lo que apuntamos y hay casos que existen de eso en la realidad así que es por eso que lo comentamos. Pero lo agregas al carro y acá es donde sucede la magia que una vez que aprietas el carro la tecnología de Bugo y como puedes ver es en una fracción de segundo comparamos los precios de las distintas farmacias y elegimos las farmacias más baratas para cada medicamento. Y ustedes buscan el producto en el lugar más barato aunque estén distintas farmacias de distintos lugares de la región metropolitana. Exacto y eso es algo único que es que te permitimos comprar en múltiples farmacias en un pedido y que tú no te preocupes por eso. Claro. Entonces tú no vas a tener que estar comparando precios donde me conviene que el delivery de este, de este otro no. Tú solo al final lo que tú necesitas es qué medicamentos necesito tomar. Y ahí nosotros con nuestra expertise y tecnología voy a ir a comprar dos medicamentos en esta farmacia otros tres en esta farmacia y te los voy a llevar a tu domicilio. Oye Ricardo ¿cómo sientes tú que la tecnología de Movistar Empresas puede estar al servicio de VUO para que ustedes puedan dar el salto su transformación digital? La verdad es que ahí ese como trabajo en conjunto viene como anillo al dedo porque nosotros somos una plataforma tecnológica que tiene mucha información que tiene nuestro código código tecnológico que hace toda la comparación de precios que es un desarrollo nuestro tecnológico pero que necesita estar almacenado en algún espacio. Ahí Movistar Empresas tiene servicios de almacenamiento de datos de seguridad de datos que es súper importante para nosotros en cuanto a la información personal de las personas los medicamentos que estamos tratando los precios y la relación con las farmacias también cómo nos conectamos a ellos el manejo de información de un lado a otro el manejo de las recetas que es súper delicado entonces la seguridad también ahí de Movistar Empresas nos sirve y también como segundo paso digamos para mejorar VUO todo el data science as a service que ofrecen para ver tendencias de mercado saber qué productos son los que más se consumen para estar nosotros atentos a que estén disponibles en la plataforma por decirle a las farmacias que esos medicamentos son los que la gente está necesitando entonces la verdad es que el complemento de nosotros como VUO como Movistar Empresas es muy potente y nos permitiría crecer a pasos agigantados este año disfruté muchísimo esta y mi resolución mi respuesta la sabremos al final de la jornada muchas gracias gracias que estés muy bien VUO que gran idea que gran equipo y que gran ayuda a la comunidad un problema real mayúsculo con una solución muy eficiente para muchísimas personas Alejandra una empresa que beneficia a tantos que te parece la historia de VUO o sea te ahorra tiempo te ahorra dinero en un lugar súper difícil de la sociedad en el fondo que el tema de salud y a todo el tema el mundo el bolsillo para todo el mundo es complejo igual que el tiempo por lo tanto tiene muchas soluciones pareciese que la salud sigue siendo uno de los temas más relevantes en el día a día como bien nos lo decía Ignacio para muchísimas personas ¿es VUO según tu impresión una empresa que podría perfeccionar ayudar corregir ciertos defectos del sistema Julián? Absolutamente cuando hablamos de empresas modernas del 2023 uno lo que espera es que hay muchos desafíos y resueltos en nuestro país el tema de la salud es uno es costosa hay poca cobertura yo llamo a nosotros mismos los chilenos autoridades a que veamos en las empresas una oportunidad de verdad de por otra vía solucionar los temas que nos aquejan entonces las empresas son un aliado del desarrollo social muchas veces uno se puede enamorar del objetivo de una empresa pero no necesariamente ese objetivo es una buena empresa ¿cómo lo ves Lorena? yo creo que la clave está en enamorarnos del problema para encontrar las mejores soluciones y tal como decía Julián las soluciones más innovadoras y que más aportan son las que vienen de los ciudadanos de los jóvenes que estamos creando estas tecnologías pero tenemos más ha llegado la hora de volver al futuro no, volvemos sacas tu teléfono celular perfecto y dices no tengo auto mira tampoco quiero un chofer de aplicación ajá quiero tener mi propio auto sin ser dueño del auto mira sacas tu teléfono celular lo conectas directamente con el auto que está más cercano porque está todo en un GPS global de la comuna en la que te estás moviendo ajá haces tu trámite tu reunión tu paseo tu viaje lo que sea y dejas el auto en un punto como si fuera un scooter pero para no hay llave no hay llave es con el teléfono también todo se hace con el teléfono el auto se abre solo es el futuro es el futuro wow ya quiero ver tu cita ¿qué hay detrás de AWTO? esta es su aventura pongan atención querido Matías hemos llegado a nuestra última cita de hoy te confieso que tus competidores han sido muy seductores yo estoy ahí como me dejo querer me dejo querer pero veo que me has traído un almuerzo delicioso así que desde ya estoy dispuesto a escuchar tu historia muchas gracias Ignacio estoy seguro que mis competidores hicieron un muy buen trabajo pero ahora se viene la guinda de la torta muy bien ¿cómo partió esta historia? ¿cómo nace AUTO? AUTO nace más o menos 2016 principio del 2016 final del 2015 por un impulso entre el grupo Kaufman y Francisco Lerner Francisco participó en un concurso que estaba haciendo el grupo Kaufman para buscar un emprendedor que desarrollara esta idea y él fue el que inició este proyecto en el año 2016 ¿existían competidores en aquel entonces similares a lo que hacen hoy día en Chile o lo de ustedes fue algo muy nuevo muy vanguardista? en Chile no existía ningún competidor directo nosotros en general tratamos de no hablar mucho de competidores sino que a todos los vemos como complementarios tanto a plataformas de ride hailing a plataformas de scooters a plataformas de bicicleta a plataformas de renting tratamos de verlos más como complementarios y finalmente creemos que todos tenemos un espacio en este ecosistema y que estamos aportando una mejor movilidad nada más querido Matías te quiero poner el siguiente desafío puse mi cronómetro y me gustaría que en 60 segundos un minuto tú seas capaz de venderme tu empresa venderme auto desde ahora ya bueno Ignacio ya hemos hablado bastante de esto pero para resumir un poquito la conversación yo creo que lo más importante es que nosotros queremos que seas un autolover al igual que nuestros más de 100.000 usuarios porque porque somos una empresa B certificada eso quiere decir que nos preocupamos más allá que solamente hacer el negocio estamos buscando una mejor movilidad urbana en la ciudad y por eso hablamos de complementos más que de competidores dentro de la ciudad queremos que te subas a una bicicleta al igual que queremos que te subas a un auto con W por ejemplo además de todo eso toda nuestra flota son vehículos nuevos eso quiere decir al ser vehículos nuevos son vehículos que contaminan menos toda nuestra flota tiene mantenciones periódicas tiene todos los ajustes a vivo y por haber para que justamente el vehículo sea lo más eficientemente posible con el medio ambiente y accedes a una red de más de mil estacionamientos que va a facilitar tu vida en el día a día también Tiempo Matías ¿qué significa ser una empresa B para que nuestro público pueda entender ese concepto o acreditación distinción? Ser empresa B en resumidas cuentas es que finalmente el propósito mercantilista que uno puede tener de una empresa de que tiene que aumentar las utilidades para sus accionistas si bien siempre va a tener va a tener un pilar que tiene relación con eso porque la empresa no subsiste por sí sola tiene otros pilares que son enfocados por ejemplo en la sociedad en el medio ambiente entonces nosotros tal como te decía antes tratamos de que la ciudad sea mejor de que la ciudad se descongestione y hacemos un negocio relacionado con eso pero lo principal es que nosotros tenemos un foco más en de qué manera descongestionamos la ciudad Matías ¿cómo crees que los servicios Movistar le ayudarían a auto para su transformación digital? Hay una parte que la gente no ve de nuestros autos que es el internet de las cosas que tienen nuestros autos nuestros autos tienen los módulos que controlan los vehículos esos módulos tienen acelerómetros internamente y con eso yo puedo saber las velocidades de los usuarios puedo saber el comportamiento de conducción de todos nuestros usuarios es una matrix es una matrix gigantesca de datos de Big Data y justamente el procesar esa data no es fácil no es trivial y nos puede ayudar por ejemplo a aportar datos importantes a los municipios donde trabajamos actualmente de comportamiento de conducción de las personas indicándoles dónde hay más siniestros dónde hay más excesos de velocidad por ejemplo pero me gustaría saber ahora cómo si es que yo soy un cliente que nunca ha usado auto entro a la aplicación pido mi auto y hago mi viaje entra a la aplicación ya la aplicación siempre te va a mostrar el auto que está más cerca tuyo perfecto pero muchas veces puede pasar que tú digas no es que yo no necesito un Citycar en este momento por ejemplo que es el auto que estamos viendo ahí claro entonces tú entras a la lista si yo tuviera que hacer una mudanza justamente la categoría de supercargo es la categoría de camiones que tenemos todos nuestros camiones son clase B eso significa que cualquier persona con una licencia de conducir normal en Chile puede conducirlo claro auto no te va a rendar un camión auto no te va a rendar un camión que sea licencia profesional solamente licencia clase B este está a 3 kilómetros por ejemplo lo selecciono lo reservo ingreso mi pin secreto que ahora todo el mundo lo va a saber pero da lo mismo y yo aprieto ahí esa personita que ves ahí me muestra dónde está el auto y cómo llegar al vehículo que tengo arrendado una vez que yo al vehículo presiono abrir puertas la auto aceleran las puertas mágicamente tengo que hacer un chequeo de estado del vehículo y después de eso inicio mi viaje y luego recuerdo mi estacionamiento y finalizo mi viaje ha sido una muy agradable velada voy a tomarme tiempo y meditación para tomar una decisión acertada y correcta y vamos a ver si continuamos en esta cita de negocios muchas gracias Ignacio te invito a que podamos almorzar menos mal que cogiste ceviche si no ya se lo hubiese enfriado el plato estaba todo pensado mi abuela me dio muy buenos consejos a la hora de llegar a ese corazón otro punto a favor de auto así es debo decirlo así que a tu provecho gracias eso oye o sea muchas cosas interesantes no solo de lo de la llave ideas como esta me parecen revolucionarias para justamente avanzar hacia ciudades más inteligentes ciudades más desarrolladas o sea tenemos una visión optimista versus una sensación catastrófica que muchas veces no da la sobrepobulación y esta sensación de que vivimos en ciudades cada vez más complejas es posible hacer ciudades más inteligentes a través de la tecnología Julián pero claro para eso está la tecnología si no para qué si no es para ayudarnos y mejorar nuestra ciudad en nuestro vivir el caso auto para mí es notable además que son carbono neutral y una serie de beneficios también ambientales en la ciudad es una posibilidad real para incluso diría nuevas generaciones de poder acceder a un vehículo sin comprarlo y que esa plata ojalá le inviertan en algo que sea rentable y no en un auto que es un bien de consumo que depresa su valor en el tiempo a mí me pasa que todos estos proyectos que requieren muchísima inteligencia porque pienso los dispositivos tecnológicos para poder mantener el control de esta flota hay tanta inteligencia puesta ahí Lorena Chile está capacitado para eso y más ¿cómo lo ves? creo que también tiene que ver con un cambio cultural es como comprar una casa o arrendarla comprar un auto o arrendarlo hoy la tendencia hacia el futuro es que las personas y las familias están cada vez más optando por arrendar y usar lo que necesito creo que es una tendencia y hay que incentivar o hay que trabajar un poco más en esta cultura que parte por la educación financiera también y es un tema importante yo creo que auto debe ahí meterse un poquito más en la educación financiera porque también tiene que ver e insigue en el perfil de clientes que ellos tienen los chilenos somos como sociedad busquillas en estas materias arriesgamos nos atrevemos ¿cómo lo ves? yo creo que sí pero me gustaría hacer un punto que justo este es el clásico ejemplo donde se une donde podemos de alguna manera determinar que el big data que es una tecnología digamos que ve comportamientos de la población que se pueden unir junto con todos los datos que tiene este emprendedor que ya no es un emprendedor es una empresa que tiene bastante años digamos bastante consolidada tú dices que recogiendo toda la info que está disponible desde esta empresa ya con los usuarios que tienen y con otras que puedan ir catapultando hacia dentro de su matriz informática podríamos ir haciendo nuevas expansiones del negocio por ejemplo muy bien ahí está las tres empresas las tres citas de Ignacio ya han sido presentados el jurado ha comentado ha esgrimido algunos criterios con respecto a cada una de ellas pero nosotros queremos recibirlos con este gran aplauso queremos saludar a nuestros protagonistas en cita de negocios con ustedes Patricia de Patagon Fiver también saludamos a Ricardo de Búho también saludamos a Matías de Auto bienvenido querido Matías bienvenido acá los dejo los tres protagonistas muy bien bienvenidos muchísimas gracias Patricia muchísimas gracias Ricardo muchísimas gracias Matías por estar los voy a dejar junto a nuestros jurados que tienen importantes preguntas que hacerle a cada uno de ustedes y vamos a comenzar por Lorena mirando hacia el futuro tú eres una persona que lleva ya una trayectoria en el mundo en este mundo y quiero saber tu visión con respecto a la empresa hasta dónde quieres llegar yo creo que esto va a continuar o sea va a trascender lo que estamos desarrollando nosotros igual son tecnologías más del futuro o sea hoy día los plazos de la biotecnología no son de un rato para otro o sea hoy día nos sentamos con muchas personas y nos dicen bueno y qué están vendiendo muéstrame y si estamos vendiendo porque en Chile tenemos que desarrollar algún modelo de negocio que nos permita sostenernos y ahí está el caso del co-desarrollo que tiene que ver con los antioxidantes y esto de nutrirse a través de la piel es súper interesante que desde Chile podamos generar tecnología para la industria global así es bueno felicitaciones gracias es realmente impactante solo en el titular y por supuesto Ignacio tuvo la posibilidad de descubrir muchísimo más in situ pero nosotros estamos acá para ayudarlos a dar el salto para poder llevar a sus empresas al siguiente nivel en materias tecnológicas por eso me gustaría escuchar alguna impresión y pregunta también de Rodrigo para nuestros participantes ¿cómo resuelve el tema de los descuentos que tienen por ejemplo las personas por los bancos por la ISAP? es una pregunta súper buena es bastante común en las personas nuestro algoritmo nuestra tecnología permite aprovechar esos descuentos la gracia es que tú como persona puedas optar por los mejores precios que tú tienes en las distintas farmacias por ende considera los precios de las distintas farmacias para poder aprovechar digamos las ventajas competitivas que tiene cada una en sus productos y además poder usar tus convenios sumado a esto para que como te decía antes obtengas tus mejores precios y en proyectos futuros por ejemplo poder ayudarte a decidir qué día es el que mejor te sirve para comprar según los descuentos que vayan cambiando en los días en las semanas en el mes para poder apoyarte también en tu planificación que es algo súper importante para nosotros porque la recurrencia es un dolor no solo en la compra de medicamentos sino que día a día de la familia por lo tanto ahí también podemos usar toda esta información para ayudar a las personas muchas gracias mira la respuesta de Boo ahí muy clarísima acerca del aporte que podría ser Movistar en la transformación digital pero nos queda una pregunta y esta la tiene y la formula Alejandra Mustakis bueno Matías auto también estamos hablando que el car sharing existe en otros países está muy desarrollado me gustaría saber qué de nuevo han hecho acá en Chile o con este modelo comparativamente con lo que hay afuera es una excelente pregunta yo creo que el primer punto es un tema más de la marca y de cómo vemos nosotros en el negocio y es que nosotros no hablamos de competidores en la industria de la movilidad nosotros hablamos de colaboradores en la industria de la movilidad y a veces como la base de que estamos haciendo diferente es que yo no veo una aplicación de transporte como mi competidor sino que lo veo como de qué manera los dos podemos llegar a ese cliente y satisfacer su necesidad en los diferentes momentos del tiempo eso es como la base más de la marca y en lo distinto que estamos haciendo y acá tomo el tema más de Big Data que es algo que mencionaba Rodrigo es que nosotros estamos hace mucho rato capturando mucha información de nuestros viajes y no solamente viéndolo desde el punto de vista de un negocio entonces una de las cosas que estamos intentando desarrollar ahora es cómo esa información puede servir para un municipio para un ministerio para ver de qué manera no sé dónde tengo que poner por ejemplo un lomo de toro dónde debo poner un sed al paso dónde se quieran más accidentes en la ciudad eso es una una vertical que nosotros queremos desarrollar y estamos ahora en vías de qué buenas noticias tres empresas fantásticas que son repito fantásticas noticias de estas debiésemos nutrirnos mucho más y seguro el mundo sería muy distinto creo que se merecen las tres un gran aplauso felicitaciones ay 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 pero comenzamos lo complejo recuerden al final de este camino el jurado tendrá que tomar una decisión muy bien aquí desde el Movistar Stage nos encontramos viviendo cita de negocios y ha llegado un momento trascendente en la historia de este programa por lo pronto vamos a escuchar la decisión de nuestro jurado acerca de estas tres empresas una dejará esta aventura las otras continúan esperando la decisión de Ignacio Franzani escuchamos a continuación las palabras de Julián Ugarte es muy difícil es muy triste hacer esto en este momento como se imaginan no fue fácil ponerse de acuerdo creemos que las tres empresas tienen un potencial y un presente muy interesante pero vemos una que está en un nivel distinto y en un nivel distinto yo diría superior pasó por más años de historia tiene una una solidez que yo creo que no hace sentir orgullosos como chilenos y en esa otra etapa creemos que podemos dar otro apoyo tal vez este concurso y esta instancia sirve para las dos instancias que aún están más jóvenes y pueden descubrir su potencial por tanto lo que pensamos que nos deja hoy es auto con mucho dolor porque conozco su historia y soy no solamente un usuario que he hecho fletes y me he movido a mí y a mi familia sino que lo he visto crecer con mucho orgullo y por eso queremos dejar abiertas las puertas Matías para que tengamos una reunión con Movistar veamos estos planes de Big Data de análisis de inteligencia artificial que potencien más este negocio que creemos como dije recién está en un otro nivel por tanto tienen que sentirse orgullosos y llamo a todos los chilenos que ocupen sus servicios que ahorren plata y que se muevan de forma más inteligente y muchas gracias por participar ¡Fan de auto! Muchísimas gracias Matías ¿qué nos dirías a la hora de comenzar a despedirte de esta aventura llamada Cita de Negocios? Primero que todo muchas gracias por la invitación de verdad estuvo muy entretenido además es una excelente vitrina justamente para mostrarle a más chilenos esta alternativa para los que todavía no conocen auto es una excelente alternativa así que genial Muchísimas gracias Matías muchísimas gracias por todo lo que haces tú y tu equipo en auto seguro nos vamos a volver a encontrar dentro de muy poco muchas gracias Ok nos quedamos junto a Ricardo y junto a Patricia dos empresas muy especiales y ahí está Ignacio ahora con la responsabilidad Houston bajo sus hombros A ver quiero partir conversando por Patagon Fiverr porque me parece que esta es una conversación de futuro esto es una conversación de exportar innovación y como bien decía Sergio dejar de ser un país extractivista y aquí vemos una ventanita ¿no? vemos un espacio para crecer pero por otro lado nos enfrentamos a la urgencia la urgencia la urgencia es el día a día el bolsillo de los chilenos ese es el debate en el que estoy lo entendemos lo importante versus lo urgente dificilísimo y entendiendo la urgencia hoy de rebajar el costo de los medicamentos en una aplicación sitio web que de forma bastante inteligente porque lo estaba probando ¿no? puede generar un ahorro de tiempo y dinero me quiero quedar en esta ocasión con Búho es Búho entonces la empresa Ricardo quien se lleva este gran socio para la casa Ignacio Franzani nosotros queremos agradecer sentidamente el ejercicio que nos has presentado Patricia felicitar a todo el equipo de Patagon Fiber decirles que el futuro es ahora y que ustedes son parte de aquello también Ignacio un encanto me gustó mucho conocerte y que bueno que entendiste algo que estaba fuera de tu radar tú eres una persona muy inteligente y conoces muchos temas yo me enamoré de esta historia Patricia te insisto ha sido tremendamente difícil para mí tomar esta decisión pero tengo mucha fe en que todo lo que me has contado respecto del crecimiento internacional que puedan tener ustedes como compañía chilena de exportar innovación ustedes tienen el siguiente paso en sus manos hoy día muchísimas gracias Patricia y repetimos las felicitaciones para todo el equipo de Patagon Fiber y aquí estamos con el ganador de este capítulo de Cita Negocios que ya ha encontrado a un gran aliado en Ignacio Franzani ¿puedo darle un abrazo? por favor ahí están a ver esta dupla ¿qué nos dice don Ricardo? no súper contento la verdad es que fue una oportunidad tremenda poder contarte lo que estamos haciendo creo que que tus preguntas siempre fueron súper acertadas para lograr entenderlo y se aprecia mucho también el interés nosotros estamos súper apasionados en lo que estamos haciendo porque creemos que realmente estamos generando un cambio y poder percibir eso en ti también que llegó ese mensaje y me lo tenés muy contento de eso creo que todo nuestro equipo busca eso busca que las personas nos conozcan sepan lo que hacemos y vean que realmente estamos intentando ayudar a tu familia a ti a las familias de todos así que estoy muy contento por poder seguir contigo y seguir vamos para adelante ahora saben que lo que me convenció de mi socio además que bonito la palabra de la parrilla no sé después cuando ganemos yo lo que quería plantearte es que me parece que cuando la idea es sólida pero además eres capaz de defenderla con tanto aplomo genera mucha confianza a estos socios que ya están buscando el premio para dar el siguiente paso en este proyecto tan interesante y por supuesto ya están también buscando la conexión con Movistar para seguir creciendo en su plataforma tecnológica pero observenlos muy bien porque este jurado dentro de los próximos días los va a someter a diversas pruebas ustedes tendrán que seguir avanzando en esta aventura que nosotros llamamos cita de negocios por ahora muchísimas gracias muchísimas gracias a usted felicitaciones Ricardo ahí tiene a su flamante nuevo socio Ignacio muchísimas gracias nos volvemos a encontrar dentro de muy poco cuando nos volvamos a decir bienvenidos a un nuevo capítulo de cita de negocios aquí en el 13 muchas gracias que estén bien chao gracias